Aquí continuamos en el Riviera del Pacífico en esta noche donde pues mañana noche estuvimos presentes en esta llegada de las motos y carros les queremos informar e invitar muy cordialmente para que se den cita el próximo lunes en la ceremonia de premiación el día de mañana todavía seguirán llegando carros y motos a esta gran carrera gracias a BC Power Equipment presente en esta baja mail BC Power Equipment, distribuidor y centro de servicio autorizado Steel contamos con venta de equipo forestal, agrícola y residencial contamos con servicio de taller y refacciones teléfono 176-46-53 y celular 646-118-1826 calle séptima 1794, Colonia Obrera BC Power Equipment